Hola, soy Judo Guerrero, artista residente en Fonos con la pieza Huella sonora. Huella sonora es un trabajo de experimentación sonora que se inició en paralelo junto con con el proceso de desarrollo de mi ópera prima en la escucha en la que buscaba una narrativa tacto sonora para para la película buscaba más una sensación táctil áptica unas búsquedas en torno a lo sensorial en los objetos en el mundo inanimado a la búsqueda en el campo invisible las vibraciones en todo eso que nos rodea y que no vemos entonces desarrollé unos dispositivos sonoros que captan el sonido a través de la vibración con con una microfonía especial para eso estos dispositivos son unos guantes que que desarrollé para escuchar con las manos era mi idea de poder acercarnos a los objetos acercarnos a los instrumentos y utilizar nuestras propias manos nuestra propia sensibilidad sensibilidad táctil con ello podríamos trasladar una narrativa a nivel de formato binaural esterofónica para dar un proceso inmersivo sobre lo que supone ser objeto sobre lo que supone recibir esa vibración y pues bueno la fondo se prestó a a darnos ese espacio en el que poder experimentar con todo ello el trabajo es un es una colaboración con roger navarro diseñador de sonido y sonidista en barcelona y bueno con ello estamos explorando la lo que es la el concepto de imagen acústica también desarrollado por ferdinand de esos y sobre cómo precisamente esas vibraciones e introspección de estas vibraciones que escuchamos con las manos nos provocan una imagen interior que que cada uno trabaja en torno a su psique hola soy roger navarro diseñador de sonido de barcelona desde hace unos meses junto con judro empezamos nuestra residencia en fonos un espacio de barcelona que nos ha permitido desarrollar nuestra pieza huella sonora una pieza binaural con que nace de la narrativa tacto sonora en fonos hemos estado trabajando en sus instalaciones 5.1 unas instalaciones que nos han resultado necesarias para así poder trabajar esta experiencia inmersiva del oyente desde el inicio hemos trabajado con los sonidos grabados con los guantes los hemos mezclado junto a otros efectos foley ambientes y elementos musicales para así poder garantizar una mezcla que se adecue a esta experiencia binaural esperemos que os guste muchas gracias so Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.